Hola, soy Andrés y esto es un dato nuevo sobre Hawái. Hawái es una de esas islas paradisíacas que siempre vemos en publicidad de vacaciones de ensueño, con grandes hoteles, spas y playas perfectas llenas de turistas disfrutando el sol y la deliciosa comida. Pero la historia de cómo pasó de ser un pueblo polinesio a un estado americano es el texto perfecto de cómo las grandes corporaciones se apropian ilegalmente de la tierra de la gente. Hawái es un archipiélago de 18 islas en el océano pacífico y actualmente es uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América. De hecho, es el último en haber sido añadido a la lista. Aunque ocupamos el nombre Hawái para referirnos a todo el archipiélago, el nombre es tomado realmente de la isla más grande y el resto de las islas tienen su propio nombre. La capital del estado es Honolulu y hay casi un millón y medio de habitantes, pero originalmente era habitado por gente completamente diferente. Las islas de Hawái fueron originalmente pobladas por navegantes polinesios hace aproximadamente 1500 años. Se cree que esta gente llegó principalmente de las islas marquesas y después de Tahití, más o menos en el siglo IX. Las tierras se dividieron entre varios grupos, liderados por jefes y sacerdotes, y los diferentes grupos constantemente luchaban entre ellos para aumentar su territorio. El primer europeo en llegar a Hawái fue el capitán James Cook, el mismo del que hablamos en el episodio de las Malvinas, y que de hecho merece su propio episodio porque es uno de los capitanes más famosos y reconocidos y él solo descubrió casi medio mundo. En 1778 llegó a la isla de Kauai y nombró al archipiélago como las Islas Sandwich, en honor al conde de Sandwich, que es curiosamente el mismo tipo por el que ahora llamamos Sandwich a la comida. Pero eso es otro tema. Un año después de descubrir las islas, el capitán Cook murió en una batalla con los locales de la isla de Hawái, que se desató cuando secuestró a uno de los jefes locales después de que le robaran uno de los botes salvavidas de su tripulación. Las islas siguieron siendo ocupadas por varios grupos nativos que peleaban por el poder, hasta 1810, cuando fueron unificadas bajo un solo reino, a cargo del rey Kamehameha, que fundó el reino de Hawái bajo la casa Kamehameha. Mientras ascendía al poder, más y más europeos y norteamericanos visitaban la isla, y Kamehameha vio el potencial de comerciar con ellos y cobrar impuestos para enriquecer su isla, y sobre todo, obtener sus poderosas armas, que fue lo que le ayudó a tener el poder para unificar toda la isla. Ya como rey, siguió comerciando con el extranjero, y creó varios tratados de comercio con diversas naciones extranjeras, que reconocieron a Hawái como un reinado soberano e independiente. Kamehameha era un gran comerciante, y siempre estuvo abierto a la llegada de los exploradores europeos y americanos para comerciar y aprender de ellos cosas como la escritura, que los hawaianos no tenían hasta ese momento. Pero siempre estuvo firme a que no influyeran en la política, la cultura o la religión de su nación. Pasaría a la historia como Kamehameha el Grande, y hasta el día de hoy, es recordado con un festival en su honor cada año, por lo que hizo por las islas de Hawái al unificarlas y darles poder ante las naciones extranjeras. Sin embargo, en cuanto murió, y la dinastía siguió en manos de nuevos gobernantes, los misioneros cristianos y protestantes de Estados Unidos no tardaron en llegar, con los primeros entrando al reino en 1820, trayendo no solo una nueva religión, sino enfermedades nuevas como la viruela y la varicela, que acabaron con gran parte de la población local. Poco después de llegar, los americanos se dieron cuenta de que esta era una tierra perfecta para el cultivo de azúcar y frutas tropicales, de las que podían hacer una fortuna, y empezaron a crear plantaciones y a involucrarse cada vez más en la política local. Para su suerte, durante esta época, la gobernante de Hawái era una mujer llamada Kaumanu, que ya había sido reconocida como muy reformista, aboliendo el sistema de castas por el que se regía el reino de Hawái, y que imponía fuertes restricciones a las mujeres en contra de los hombres. Ni siquiera la podían comer en la misma mesa o comer los mismos alimentos. Harta de su religión clasista y sexista, se unió mucho a los misioneros y se bautizó cristiana, dándole legitimidad a la nueva religión. Los siguientes gobernantes también fueron cristianos, y fuertemente influenciados por los misioneros. Y en 1840, lograron que el rey Kamehameha III creara la primera constitución de Hawái, que regía a la población con un enfoque más occidental y basado en el cristianismo, otorgando el derecho al voto y creando una monarquía constitucional con una casa de representantes y una suprema corte. Aunque Kamehameha III estaba influenciado por los migrantes occidentales y veía gran potencial en su forma de gobierno, entendía que su interés estaba en sus tierras y no en su gente. Así que en esta constitución se establecía que toda la tierra de Hawái le pertenecía al pueblo en conjunto y no al rey o a nadie como propiedad privada. Los únicos dueños de la tierra eran los hawaianos. En ese sentido, las leyes hawaianas de antes y las de ahora se preocupaban mucho por el bienestar de la población, dando salud y escolaridad gratuita a todos sus habitantes, por ejemplo. Los productos del trabajo eran de todos y los beneficios eran para todos. Sin embargo, los norteamericanos, ahora dueños de una gran cantidad de plantillos, que eran la principal fuente de economía del reino, siguieron presionando, incluso con barcos de guerra europeos y americanos llegando a las costas hawaianas, amenazando con derrocar al gobierno si no se les permitía ser dueños de las tierras que estaban trabajando para generar riquezas para ellos mismos y no para el reinado hawaiano. Sabiendo que otras islas como Tahití y Nueva Zelanda estaban siendo ocupadas por las potencias extranjeras, el rey cedió ante la presión y en 1848 creó la Reforma de Repartición de Tierras, que creaba el concepto de propiedad privada que no existía antes en Hawái, y dio pie a que millonarios migrantes estadounidenses compraran la mayor parte de la tierra de Hawái para explotar sus recursos. Poco a poco fueron comprando más y más tierra, y creando grandes imperios azucareros. Para este entonces, las enfermedades nuevas habían acabado con gran parte de la población local y hacían falta más manos para trabajar, así que las primeras oleadas de migrantes asiáticos fueron traídos en 1850, principalmente de Filipinas y Japón. A toda esta gente se le prometía empleo y una tierra de oportunidades y paraíso, pero en cambio se les traía una tierra básicamente gobernada por los empresarios, donde no había leyes laborales y se les podía pagar lo que se les diera la gana. Las relaciones entre Hawái y Estados Unidos siguieron creciendo a manos de los nuevos empresarios que movían cada vez más hilos políticos, y en 1875 se firmó el Tratado de Reciprocidad, donde Estados Unidos daba tasa de impuestos preferencial al azúcar hawaiano a cambio de derechos exclusivos sobre Hawái que no tendrían otros países, tal vez la más importante de todas, siendo el derecho a la construcción de la base militar de Pearl Harbor. Los migrantes americanos y sus familias ya tenían poder económico y político y ahora estaban formando un poder militar. Se creó un poder militar llamado los Rifles de Honolulu, formado únicamente por hombres blancos de ascendencia estadounidense que, aunque comenzó trabajando para el monarca, se acabó uniendo al llamado Comité de Seguridad. Crearon un grupo político formado por exactamente el mismo tipo de personas, empresarios extranjeros blancos, que buscaban la anexión de Hawái a Estados Unidos. Esto les daría aún más control sobre sus tierras y además eliminaría los impuestos que tenían que pagar al importar su azúcar a Estados Unidos, porque ahora serían una misma nación. Se formó un comité secreto llamado la Liga Hawaiana, que organizó un golpe de estado, escribiendo su propia constitución y obligando en 1887 al rey Kalakaua a firmarla o ser asesinado y destituido. Esta constitución se conoce como la constitución bayoneta, por haber sido firmada rodeado de armas de fuego. Con esta nueva constitución, se quitaba básicamente todo el poder al rey y se le daba al gabinete, que estaba formado por ellos mismos. Además, cambió los derechos del voto, otorgándolo a residentes extranjeros sin necesidad de ser ciudadanos. Así los grandes empresarios podían seguir siendo americanos, pero votar en Hawái. Se le quitaba el derecho al voto explícitamente a cualquier asiático, ciudadano o residente. Así los miles de trabajadores que trajeron en calidad de casi esclavos no podían decidir sobre nada que pasara en Hawái. Y además se imponían nuevas reglas, en las que solo los hombres hawaianos, americanos o europeos podían votar, pero solo si cumplían ciertos requerimientos económicos y de escolaridad, y también ciertos requerimientos de posesión de tierra. Así casi cualquier persona que no fuera un americano blanco quedaba fuera del derecho de poder votar. En 1891, la última sucesora al trono llegó al poder, la reina Liliu Calani, y no estaba para nada contenta con la forma en la que su monarquía había perdido todo el poder a manos de un grupo de extranjeros. Anunció que se crearía una nueva constitución devolviendo el poder a la monarquía. Y esto era justamente lo que hacía falta para que el comité de seguridad organizara otro golpe de estado, destinado a derrocar a la reina y abolir de una vez por todas la monarquía hawaiana y quedarse ellos mismos con el poder. Para lograrlo, pidieron ayuda al gobierno de Estados Unidos, alegando que la seguridad, el patrimonio y el bienestar de ciudadanos americanos estaba en peligro por los cambios que pretendía hacer la reina. Y se envió un buque de guerra de la marina de Estados Unidos con más de 160 hombres, que desembarcaron en Honolulu y se posicionaron fuera del palacio de gobierno. Liliu Calani sabía que si peleaba contra el ejército americano, que era de los más grandes del momento, se perderían cientos de vidas hawaianas. Así que declaró que, para evitar enfrentamientos armados y pérdida de vidas, cedo, forzada por estas fuerzas armadas, mi autoridad hasta el momento en el que el gobierno de Estados Unidos deshaga la acción de sus representantes y me restituía en la autoridad. El comité de seguridad anunció como derrocado el gobierno e instauró al líder del golpe de estado, Sanford Dole, como el líder del nuevo gobierno. Este hombre, Dole, era miembro de una de las familias más importantes en el comercio de azúcar y que actualmente sigue siendo una de las empresas más grandes del mundo en la producción de frutas y verduras. El ministro de Estados Unidos en Hawái reconoció al nuevo gobierno como de facto, lo declaró un protectorado de los Estados Unidos y se envió una solicitud a Washington para que fuera anexado a los Estados Unidos de América inmediatamente. Aunque estaba derrotada, la reina nunca dejó de luchar pacíficamente por restaurar su gobierno. Envió una carta al presidente de los Estados Unidos explicando la situación y exigiendo que se le regresara el poder. El presidente en turno de los Estados Unidos de América, Grover Cleveland, determinó que el pueblo no quería la anexión y que el movimiento de Dole había sido una ocupación militar. Se ordenó una investigación que resolvió que efectivamente había sido una ocupación ilegal y que el poder legítimo le pertenecía a la reina. Pero Dole se negó a entregar el poder y en cambio creó la República de Hawái, con él como presidente. En 1895, un movimiento armado intentó rebelarse contra la nueva república y restaurar el imperio. Al fracasar, se detuvo y apresó a casi todos los participantes y también a Lili Ucalani, aunque ya no tuvo nada que ver con este movimiento. Se le juzgó por traición y se le condenó a arresto domiciliario en su palacio. Durante su encierro, firmó su obdicación total, con la condición de que se liberara a todos los hawaianos que habían sido apresados en el movimiento de rebelión. Dole mantuvo el poder de su nueva república esperando que hubiera un cambio de presidente en Estados Unidos. Y en 1897, William McKinley, un republicano expansionista, tomó el poder. Él preparó un tratado para anexar Hawái a Estados Unidos, pero no logró pasar el congreso, ya que el pueblo hawaiano juntó más de 21.000 firmas contra la anexión. Esto sin contar las 17.000 que además pedían que se restituyera la reina y que el gobierno de Estados Unidos no tomó en cuenta. Estos son casi 38.000 firmas de una población que eran poco menos de 40.000. Aún con el claro deseo del pueblo de seguir siendo independiente, cuando estalló la guerra hispano-estadounidense, la utilidad de tener un fuerte militar en el Pacífico para controlar las Filipinas españolas hizo que los legisladores anexaran el territorio aún así. Para los empresarios con plantaciones de azúcar, este era el momento perfecto. Al ser territorio estadounidense, no tenían que pagar impuestos por importar su azúcar, pero al no ser un estado, no tenían que respetar las leyes de empleo y podían seguir explotando a los nativos y a los inmigrantes asiáticos. Se prohibió el idioma nativo para cualquier asunto oficial y se ordenó el inglés como lenguaje oficial en todas las escuelas privadas o públicas, y se castigaba a los niños que hablaban hawaiano en las escuelas. Se comenzaron programas de patriotización o americanización en las escuelas para enseñar a los niños las costumbres americanas y la historia se contaba de forma que la ocupación americana pareciera algo que los hawaianos siempre habían querido desde un principio. La poca historia real que podían contar los hawaianos se fue quedando en el olvido ya que cada vez menos y menos gente entendía el lenguaje hawaiano. Para 1950, los inmigrantes que habían sido traídos para trabajar ahora tenían hijos nacidos en Hawái y que eran ciudadanos estadounidenses, y estas nuevas generaciones cambiarían el panorama político para siempre. Empezaron a votar en contra del partido republicano que estaba formado por los dueños de las plantaciones, y eligieron al nuevo partido demócrata, que estaba formado por simpatizantes de la antigua reina y que abogaba por los derechos de los locales. Este nuevo partido sabía que ya habían perdido la oportunidad de ser una nación soberana. Ya no buscaban independizarse, pero sí buscaban que se respetaran sus derechos como ciudadanos estadounidenses, y también buscaban tener representación en el congreso de su nación, así que abogaron por ser un estado de los Estados Unidos de América. En Washington, el tema se discutió por varios años, con mucha gente en contra de la noción, preocupados por tener gente de ascendencia asiática y de clase trabajadora en el congreso. Pero eventualmente, en gran parte por la importancia de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial y el sentimiento patriótico que generó sobre Hawái, en 1959, el presidente Eisenhower firmó el Acta de Admisión de Hawái, y así se convirtió en el estado número 50 y el último en ser agregado a la lista hasta el día de hoy. Con el nuevo partido en el poder, se revirtieron muchas de las leyes que buscaban minimizar la cultura hawaiana, y se crearon oficinas gubernamentales que, en cambio, buscaban mantener las tradiciones vivas, empezando por volver a enseñar hawaiano en las escuelas. En 1993, el presidente Bill Clinton firmó la resolución de disculpa, en la que el gobierno estadounidense aceptó que el derrocamiento de la corona hawaiana fue ilegal y contraria a los deseos de los nativos hawaianos, violando su derecho a la autodeterminación. Al día de hoy, tras la muerte de muchos de ellos por enfermedades extranjeras y la migración masiva de gente para trabajar en las plantaciones, los nativos hawaianos son una minoría en su propia tierra, pero muchos de ellos han seguido luchando por mantener sus tradiciones, proteger sus tierras e incluso, algunos, por retomar su soberanía como nación independiente. Esa es la historia por el día de hoy sobre cómo las islas hawaianas fueron robadas por grandes corporaciones y anexadas a la fuerza a Estados Unidos. Obviamente mucho más de lo que hablar, la importancia de Pearl Harbor, la importancia de los migrantes asiáticos que forman la mayor parte de la población al día de hoy, pero eso tal vez será para después. Si les gustó el episodio no olviden que pueden darle like en YouTube, seguirnos y además compartirnos en todas las redes sociales. En Facebook estamos como Un Dato Nuevo y en Twitter estamos como UDN Podcast y ahí siempre avisamos cuando haya episodio nuevo y publicamos algunas cositas extra. Esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo espero que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!